Vamos a escuchar inmediatamente a nuestro compañero Fulvio Ureña con su tema. Adelante, buenos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor. Primero, felicitar a los productores de cacao. Aumentan el precio. No, pero el cacao está... No, no, Francis, no. Los precios del viernes en bolsa de valores estaban las toneladas a 8 mil dólares. Eso implica un precio quintal neto, pero en bolsa de valores, a 21 mil pesos quintal. ¿Cómo? Eso implica que para el productor dominicano... ¿Eso son 400 mil pesos o 8 mil? Sí, eso implica que para el productor dominicano puede estar entre los 17, 18 mil pesos quintal. Sí, sí. Eso quiere decir que pasa base uno tiene que joderse otro. Así es. Con el tema de... ¿Del arroz que viene por ahí? Con el tema de lo que ha pasado en África y esa parte de Mozambique... Ghana y Costa de Marfil. Costa de Marfil. Pero fíjate, hay algo, Fulvio, que hay que buscar la manera de defender a los productores, que por primera vez estarían viendo... Es la primera vez. Es la primera vez. Adelante. Es circunstancial. Pero tú sabes que lo que ustedes tienen es que agricultura, ayudarlo con los dueños de factoría que ahora, que contrataron antes y ahora no le quieren pagar 8 mil. Hoy quiero compartir con ustedes, voy a felicitar a los productores, que sigan llenando las lomas de árboles. Ojalá y el café se ponga igual para que llenen las lomas de árboles y no quede un pedacito que no sea cultivado en muchos árboles. Quiero compartir con ustedes el tema de la inauguración del teleférico de Santiago, que sucedió este fin de semana, no percede por la misma inauguración del teleférico, sino los cambios que está teniendo el país a nivel nacional, cambios necesarios, especialmente en el tema del transporte, el transporte público, el transporte masivo, donde todos los ciudadanos tenemos que ser transportados con dignidad, con seguridad, para ver cómo llegamos más temprano a nuestro trabajo y en mejores condiciones. El teleférico de Santiago es una parte de todo lo que se va a hacer en las principales ciudades del país, no solamente en Santo Domingo. Después del teleférico de Santiago, el tranvía de Santiago, el tren de Santiago, todo esto traerá un desarrollo más organizado del tránsito en la ciudad Corazón, que ya es una metrópoli de casi dos millones de habitantes. Entonces, lo mismo ha pasado con Santo Domingo y está pasando... A final del 25, Santiago va a ser la ciudad mayor... ...lo que es el teleférico de los Alcarrizos, la extensión de las paradas del metro, la ampliación de la avenida Duarte y todo este esquema de desarrollo vial que se está llevando a cabo, con unas proyecciones extraordinarias que se van a realizar en las diferentes áreas de puntos de encuentro o de desarrollo turístico del país. Pero yo quiero escuchar un poco la explicación que está dando el presidente a raíz del cruce, el paso del primer tramo del teleférico de Santiago. Escuchemos, por favor. Gracias por ver el video. A finales de año, empiezan los 7 kilómetros de... La primera estapa del Monodiel, que va a terminar en 14.2 kilómetros del Monodiel. Y después vendría una segunda estapa... El presidente está en la estación, doña René Clán. ¡Ay, qué lindo! ¿Aquí no nos demontamos? No, está en la de Bellavista. Ok. Bueno, sí. Nos demontamos aquí. No, no, no. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí él explicaba, como un presidente conocedor de lo que está haciendo, este tramo, el primer tramo de la tranvía del teleférico de Santiago. Y luego explicaba lo que va a consistir el segundo tramo y lo que va a ser la tranvía de Santiago. Pero hay otro proyecto que se va a trabajar con inversiones privadas de más de 3 mil millones de dólares en una alianza público-privado, claro está el fideicomiso, donde se van a trabajar la unión de los polos turísticos de lo que es Santo Domingo con Punta Cana, en esa planicie oriental, costero, marina que hay ahí, que va a dar oportunidad, que se pueda desarrollar con facilidad porque es una parte bien llana. Y la otra que va a comunicar a lo que es Santiago, Ciudad Corazón, con Santo Domingo. Ambas obras van a transformar totalmente el sistema de tránsito como nosotros lo conocemos actualmente. Y todo el tránsito que se va a trabajar, todas las obras viales que se van a trabajar en Santo Domingo, con las inversiones de la renegociación del aeropuerto de Santo Domingo, José Francisco Peña Gómez, y esos recursos dedicarse directamente a puentes sobre el río Osama, a la intersección que hay ahí con la 27, donde le dicen pintura, que es un pandemonio de tránsito ahí. Todo esto es totalmente transformación al tránsito de Santo Domingo, al tránsito de Santiago. Y lo que se espera también para San Francisco de Macorís en la entrada, en la distribución de tránsito, la circunvalación y la continuación de la circunvalación norte, a salir también hacia Salida Atillo, que va a conformar el desarrollo y el crecimiento de un nuevo San Francisco. Cosas que nos van a impactar grandemente a todos nosotros. El arzobispo que estaba también con el presidente en el recorrido que hiciera en el teleférico, Héctor Rafael Rodríguez. Gracias, Francis. Francis, ¿lleva el mismo apellido tuyo? Sí, es primo mío. Sí. Se porta bien, es primo mío. Lo que quiere decir, señores, que en materia de tránsito... Y como es de verdad, López Rodríguez, primo... El presidente está haciendo una transformación y una continuidad también de Estado, de muchas obras que quedaron ahí, que hay que continuarla, y otras que se van a estar haciendo durante el periodo 24-28, para que cada uno de los ciudadanos dominicanos que tengan que usar estas vías de transporte masivos, tengan un trato digno. Enhorabuena.